Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Santiago Naveda no ve como ha terminado el torneo para Santos. El mediocampista Santiago Naveda advirtió sobre la importancia de que Santos Laguna haga valer la localidad frente a los Diablos Rojos del Toluca, partido donde necesitan mostrar una mejoría en su desempeño sobre el terreno del juego. El exjugador de la América no ve una urgencia, pero sí una necesidad de comenzar a salir del hoyo en el que se han metido, sobre todo después de que la derrota sufrida en casa el pasado domingo frente a Rayados de Monterrey. Toluca es un gran rival, siempre está peleando por títulos, pero nosotros, en la corona, tenemos que hacernos fuertes. Queremos que nuestra casa sea una cancha complicada para los rivales, algo que siempre se ha buscado aquí. No pensamos en que se nos están acabando las oportunidades, no nos podemos dar por vencidos, entonces seguimos enfocados en mejorar, declaró el futbolista la mañana de este miércoles en el TSM. Sabe la importancia de ser empáticos con la afición albiverde, por eso la insistencia de enderezar el rumbo y meterse a la pelea por un lugar en el play-in. Entendemos la frustración que siente la afición, pero de mi parte pedirles que esté con nosotros hasta el final, que nos apoye, es parte importante. Nosotros tenemos que seguir enfocados, sabemos que no hemos dado los resultados que merece este club, así que estamos conscientes de que tenemos que conseguir una racha de victorias de aquí al final del torneo. Dijo, Naveda lamenta la lesión de Jordán Carrillo, con respecto a las ausencias por lesión. Naveda comentó, es un jugador muy importante para nosotros, es una lástima que no lo tendremos por un buen tiempo, pero de eso se trata ahora, de que al que le toque ingresar en su posición lo haga de la mejor manera. Por eso, lo bonito del fútbol, estamos tranquilos porque hay compañeros que lo pueden hacer igual o mejor. Al momento, en el torneo de apertura 2024, Santiago Naveda ha disputado más de 400 minutos, con la playera Albiverde, en lo que es su primer semestre como Santista. Santos Laguna trabajó este miércoles en territorio Santos Modelo, con una sesión matutina, en lo que se enfocó en ejercicios de definición y posición de balón. De cara al compromiso del próximo domingo ante Toluca en el Estadio Corona, los Albiverdes continuarán con su preparación este jueves a las 8.30 horas en el TCM, con un ensayo donde se espera que el técnico Ignacio Ambiz defienda el 11 para el domingo. El Club Santos confirmó que la lesión de Jordan Carrillo es un esguince de grado 2 de ligamento colateral medial. Este tipo de lesión implica un daño moderado en el ligamento y requiere un tiempo considerable de recuperación. Según el informe médico, el mediocampista estará fuera de las canchas por un periodo de entre 4 y 6 semanas, lo que afectará su participación en varios partidos importantes. La lesión de Jordan Carrillo tendrá un impacto significativo en el calendario del equipo. Si el tiempo de recuperación es de 4 semanas, el jugador podría regresar el tiempo para el duelo de la jornada 13 contra Pachuca, programado para octubre. Sin embargo, si el proceso de recuperación se extiende a 6 semanas o más, Jordan Carrillo no volvería a jugar hasta la última fecha de la fase regular contra Querétaro, a principios de noviembre. Finalmente, Carlos Acevedo, el portero que Santos quiso sacarse de encima, y hoy sueña con ser ídolo verde y blanco. Carlos Acevedo construyó su carrera en base a la resiliencia. El actual portero de Santos, la una y de la selección mexicana en la que jugó un puñado de partidos, tuvo que superar la ingratitud del puesto de portero en más de una ocasión. En el equipo de dos amores, pasó del rechazo reiterado a debutar en primera, ser campeón, afianzarse como titular y convertirse en capitán. Su buen desempeño también lo llevó a defender el arco del tri. A los 10 años comenzó en las inferiores de Santos y se mantuvo hasta los 15, pero el club no le dio el lugar esperado y decidió marcharse. Regresó en el año 2013 y cuando parecía que se ganaría un lugar, prescindieron de sus servicios por segunda vez. Ante dos negativas, cualquier jugador se hubiera rendido. Sin embargo, no fue el caso de Carlos Acevedo, ya que luego de un accidente del colectivo en el que viajaba la categoría sub-17, le llegaría la oportunidad que tanto había esperado. En el tercer regreso al equipo de dos amores, se encontró con quien sería uno de sus mentores, Osvaldo Javier Sánchez. Finalmente debutó en primera división el 20 de agosto del 2016, en un encuentro frente a Cruz Azul en el 2020. Luego de la salida del arquero titular Jonathan Orozco, se afianzó como titular y hasta llegó a ponerse la cinta de capitán. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.